El comienzo de este año lectivo pospandemia llega con una serie de expectativas y de emociones reprimidas por casi dos años. Hemos podido valorar como nunca antes lo habíamos hecho en la vida, la salud y el bienestar de las personas que tienen un significado especial para nosotros con quienes compartimos nuestra vida. En esa categoría se ubican su colegio, sus profesores y directivos, quienes hemos estado a la espera de reencontrarnos con ustedes y preparándonos para recibirlos de la mejor manera, para recuperar el tiempo perdido y para decir de la ansiedad del reencuentro con sus compañeros y saber cómo será el nuevo año lectivo después de dos años de virtualidad. A los estudiantes que recién se incorporan a nuestra institución les sugerimos mucha empatía con sus compañeros, lo que permitirá aún más ágil adaptación e integración en las actividades cotidianas que se desarrollan en este colegio. Y a los alumnos del tercero de bachillerato, a quienes acompañamos en su primer y último día de clases, disfruten al máximo las actividades académicas, culturales, sociales y deportivas, que éstas serán las que recordarán para siempre, como lo han manifestado algunos exalumnos de las diferentes promociones en sus testimonios, porque esos serán momentos inolvidables. Señores, señoritas, estudiantes, este es su colegio y no sólo que está bien conservado, sino mejorado en la medida de las posibilidades económicas que nos han permitido hacerlo. En infraestructura y en educación como son, una reforma de pensión en enseñanza del inglés, convenio con Cambridge para adquirir una certificación internacional, reidentificación institucional, un convenio estratégico con Education USA, propuesta de educación digital para los cursos de bachillerato, así como también mejoramiento de laboratorio de computación, reubicación y mejoras de oficinas administrativas y académicas, que dan mayor comodidad a los padres de familia, servicios de bar mejorados, guardanía privada, guardanía privada, renovada, más profesional, nuevo servidor de transporte escolar para seguridad de nuestros estudiantes, esto es de los últimos, de las últimas horas. Otras mejoras que se irán descubriendo al pasar de los meses porque ustedes se lo merecen. Porque este colegio tiene que ser de los mejores de la ciudad como resultado de la gestión de esta directiva y de sus autoridades. Y además, ahora que cumplimos 80 años de su fundación, nos comprometemos a dejar la impronta de nuestra gestión para orgullo de las generaciones actuales y futuras. Gracias. Agradezco la presencia de nuestro directo amigo, el asambleísta Ricardo Valdegas Cortázar, quien gestionó ante la Asamblea Nacional la condecoración Matilde Hidalgo de Porcel para nuestra querida rectora, la misa Marina Montenegro de Gallardo, exalumna de nuestra institución. Muchas gracias. 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 Gracias.